Estamos en emergencia por el elevado asesinato de mujeres en la Ciudad de México y en el país. Todavía no nos reponíamos del feminicidio de Ingrid Escamilla cuando el robo y asesinato de Fátima de siete años en Tláhuac vuelve a sacudirnos e indignarnos. En ese contexto, con una falsa sonrisa en los labios, el presidente López Obrador demanda a feministas que exigen políticas públicas concretas para frenar los feminicidios que no rayen las puertas de Palacio Nacional. Si tu hija fuera Fátima, ¿harías caso al llamado del presidente? ¿O harías lo que fuera para que la prioridad del gobierno fueran los derechos humanos de las víctimas y no de los delincuentes? Es verdad que para resolver el problema no todas las responsabilidades del gobierno, pero es la parte que debe implementar las políticas públicas porque para eso nos vendieron promesas en campaña, para eso quisieron el poder, que eso no se nos olvide. Basta de dejarnos manipular y de que nos apliquen el factor distractor para caer en la trampa de historias irrelevantes. No somos zombies ni peces, no podemos estar mordiendo el anzuelo cada que nos hablen de la rifa del avión presidencial para alargar las discusiones durante semanas y olvidarnos de los problemas centrales como la corrupción, la impunidad, inseguridad y feminicidios. Vivimos en un cambio de época que exige un mayor involucramiento en las decisiones que se tomen sobre el rumbo de la capital y del país entero. Es mezquino golpear desde la sociedad civil a víctimas porque exigen acabar con la impunidad y el crimen. Eso es inaceptable e indignante. Necesitamos consolidar una sociedad civil activa, involucrada y participativa que tome en sus manos el futuro de nuestro país. Tenemos muchos desafíos en puerta como parar los asesinatos de mujeres. El deleznable asesinato de la niña Fátima potenció el horror porque a su cuerpo le fueron extraídos todos los órganos vitales, lo que hace presumir que en la capital el tráfico de órganos es parte activa y en potencia de las redes criminales. Es atroz no tratar el tema a profundidad y más aún dividirnos entre ciudadanos porque está latente el riesgo de que la próxima víctima seas tú o tus hijos. Algo peor que el odio es el amor abstracto o la idolatría a las figuras o liderazgos, incluyendo la de quien ocupa la presidencial, porque nos volvemos incapaces de ver todos los defectos o deficiencias de los ídolos. Urge que construyamos ciudadanía, empezando por la casa y llevándola a la comunidad.